Este 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Libertad para comunicarnos en nuestra propia lengua. Seamos los protagonistas de nuestras historias. Libertad para crear nuestros propios medios. El que quiera venir a hablar tiene cosas. Libertad para que tengamos una mejor programación. Los niños necesitan ver programas para niños, así como los adultos necesitamos saber lo que son noticias. Libertad para que exijamos el respeto de nuestros derechos. Es indispensable que los medios tengan una vinculación cercana con sus audiencias. Libertad para ejercer nuestro trabajo con profesionalismo. Ya mejoras tu sueldo, mejoras tu calidad de vida, te valoran tu trabajo ya. Libertad para gozar de las mismas oportunidades sin distinción. Para satisfacer nuestras necesidades, para poder entender claramente lo que se nos está comunicando. Libertad para comunicarnos sin discriminación y sin estereotipos. ¿Cuántas mujeres hoy en día se preparan, estudian, se capacitan, buscan crecer? Libertad de nuestros artistas para expresarse. Tienen tanto mejor calidad que los de afuera. Libertad para que todas y todos vivamos una comunicación incluyente y respetuosa. Porque la libertad de expresión se vive día a día. Hoy celebramos el Día de la Libertad de Expresión. Cordicom. La voz de tus derechos.